Cadena de bloques. Se está evolucionando rápidamente y no todas las redes son iguales. Algunas son lentas y costosas. Algunas son rápidas pero limitadas y otras están llevando los límites de lo posible. ¿Pero cuál es la mejor? En esta serie voy a analizar XPR Network, Ripple, XRP y Ethereum para ver cómo se comparan en velocidad, comisiones, gobernanza y más. ¿Cuál blockchain es la más rápida? ¿Cuál ofrece la mejor experiencia de usuario y cuál está construida para el futuro? Quédate con nosotros. Revisamos características como los nombres de cuentas elegibles para humanos. Una de las primeras cosas que los usuarios notan al usar una blockchain. Vamos a sumergirnos. Hablemos de algo que parece pequeño pero que marca gran diferencia en cómo usamos la blockchain. Nombres de cuentas elegibles para humanos. Si enviaste criptomonedas, sabes lo estresante que puede ser revisar y volver a revisar largas direcciones de billetera. Bueno, no todas las blockchains manejan esto de la misma manera. Ethereum y la mayoría de cadenas IBM usan direcciones largas hexadecimales. Básicamente es una cadena aleatoria de letras y números. Bien para las máquinas, pero es una pesadilla humana. Si cometes un error al escribir, los fondos se pierden para siempre. Para solucionar esto, usuarios de Ethereum dependen de ENS, Ethereum Name Service. Pero ese es un sistema aparte que tienes que configurar y pagar. Es todo un tema. Riplex RP tiene el mismo problema. Utiliza direcciones largas en formato hexadecimal. No hay una solución incorporada para nombres legibles por humanos. Lo que significa que necesitas servicios adicionales o herramientas terceros para evitar cometer errores. Ahora, XPR Network hace las cosas de manera diferente. En lugar de direcciones largas y feas, XPR te da un usuario, como un correo o un nombre en redes sociales. Imagina enviar fondos a poll.xpr en vez de a una cadena loca de números. Está integrado. Es gratis. Funciona desde el primer momento. Sin configuraciones adicionales, sin costos extra, solo transacciones más fáciles. Esto puede parecer pequeño, pero es un cambio radical para los usuarios cotidianos. Enviar criptomonedas debería ser simple y seguro. XPR Network está diseñado para la usabilidad en el mundo real. Mientras que Ethereum y Ripple usan sistemas antiguos. La seguridad en las criptomonedas es un tema importante. Una forma de proteger fondos es usar una billetera multifirma. Lo que significa que varias personas o varias llaves tienen que aprobar las transacciones antes de que se realicen. Pero no todas las blockchains lo hacen fácil. Comparemos como XPR Network, Ripple y Ethereum manejan las billeteras multifirma. Primero, Ethereum. Si quieres una billetera multifirma, no puedes simplemente crear una. Necesitas desplegar un contrato inteligente usando un servicio como Gnosis Safe. Esto significa, pagas comisiones de gas para configurarla. Confías en un contrato de terceros para administrar tus fondos. Necesitas servicios adicionales de backend para gestionar las transacciones. Y si no eres desarrollador, buena suerte. La multifirma en Ethereum es poderosa, pero implica muchos pasos extra para mantener fondos seguros, ondulación XRP. Si tiene billeteras multifirma y están integradas, pero hay un inconveniente. Es extremadamente confuso para los usuarios comunes. Los validadores centralizados aún controlan la red. Menos opciones de personalización en comparación con Ethereum o red XPR. Así que, aunque es más fácil que en Ethereum, no es tan flexible para casos de uso en el mundo real. Ahora, XPR Network hace las cosas de manera un poco diferente. La multifirma está integrada de forma nativa. No se requieren contratos inteligentes adicionales. Puedes configurar múltiples firmantes directamente desde el explorador. Funciona como una función de un sistema operativo, no como un paso extra complicado. Esto significa que cualquier empresa puede configurar transacciones seguras, al instante, sin necesidad de desarrolladores, tarifas de gas, ni servicios de terceros. Si te tomas en serio la seguridad, las carteras multifirma son imprescindibles. En Ethereum es complicado y costoso. En Ripple es básico pero limitado. En XPR Network es nativo, sencillo y diseñado para el uso en el mundo real. XPR es un sistema operativo y no solo como otra red cripto más. Imagina enviar criptomonedas y no tener que preocuparte nunca por las tarifas de gas. Suena loco, ¿verdad? Pero eso es lo que ofrece XPR Network. Mientras tanto, Ethereum cobra tarifas de gas por todo. E incluso Ripple tiene pequeños costos. Vamos a desglosarlo. Empecemos con Ethereum. Cada transacción, envío de tokens, uso de DeFi, intercambio de activos, requiere gas. Las tarifas fluctúan según la congestión de la red. Pueden variar desde unos pocos centavos hasta cientos de dólares. Tarifas altas hacen transacciones pequeñas inutilizables para uso diario. Ethereum es potente, pero las tarifas de gas son una verdadera barrera. Para la adopción, Ripple XRP mejora esto. Las transacciones cuestan unos dos décimas de centavo. Es súper bajo, pero aún así no es gratis. Cada interacción requiere una cierta cantidad de XRP para cubrir los costos. ¿Es excelente para pagos? ¿Qué pasa si necesitas ejecutar aplicaciones descentralizadas a escala? Incluso las pequeñas tarifas suman. Ahora, hablemos de XPR Network. En lugar de pagar por cada transacción, los usuarios obtienen recursos gratuitos automáticamente. Los desarrolladores pueden patrocinar transacciones y las dApps son libres de comisiones. XPR Network es de pocas blockchains, donde los usuarios no se preocupan por las tarifas. Es como tener una blockchain con créditos de gas integrados asegurando las transacciones se realicen sin problema. Las blockchains deberían ser fáciles de usar. Las tarifas de gas de Ethereum la hacen costosa. Ripple es barato, pero no es gratis. XPR Network no tiene comisiones por diseño, lo que la hace perfecta para dApps, pagos y adopción real. Cuando se trata de blockchain, la velocidad importa. Nadie quiere esperar minutos para que se procese una transacción. Pero no todas las blockchains son rápidas. Ethereum es poderosa, pero lenta. Procesa solo alrededor de 15 transacciones por segundo. Esto se debe a que cada transacción se procesa de forma secuencial en todos los nodos. A medida que más personas usan la red, esta se congestiona, lo que lleva a tarifas de gas más altas y esperas. Ethereum depende de soluciones de capa 2 como Arbitrum y Optimism para mejorar la velocidad. Pero esto añade complejidad. Si has esperado minutos por una transacción, conoces el dolor. Ripple XRP es mucho más rápido que Ethereum, manejando alrededor de 1500 TPS. Está diseñado para pagos transfronterizos y procesa pagos rápido. Pero XRP no está hecho para dApps y contratos inteligentes, así que su velocidad es principalmente útil para pagos y liquidaciones. Pero no es lo suficientemente flexible para aplicaciones blockchain a gran escala. Ahora hablemos de XPR Network. Esta blockchain está construida para la velocidad. XPR Network maneja más de 4000 TPS, más Ethereum y Ripple. Las transacciones se procesan de forma asíncrona, sin esperar en fila. Las acciones ocurren en solo 0.5 segundos, ideal para aplicaciones del mundo real, dApps y transacciones de alta frecuencia. Si envías tokens o usas una aplicación descentralizada o ejecutando contratos inteligentes, XPR Network es increíblemente rápido. En el mundo real, la velocidad lo es todo. Ethereum tiene dificultades bajo carga. Ripple es rápido, pero está limitado a pagos. XPR Network combina velocidad y flexibilidad, siendo la mejor opción para aplicaciones blockchain modernas. Contratos inteligentes. Columna de aplicaciones blockchain, permitiéndonos construir DApps, DeFi, NFTs y mucho más. Pero no todas las blockchains manejan contratos inteligentes. Igual, Ethereum fue la primera gran blockchain en introducir contratos inteligentes que funcionan sobre la Ethereum Virtual Machine, o EVM. Los contratos inteligentes se escriben en Solidity, que es muy usado. Pero la EVM es lenta, está optimizada para la seguridad, pero no para la eficiencia. Las tarifas de gas hacen que ejecutar contratos sea costoso, especialmente durante periodos de alta demanda. Y las operaciones complejas pueden requerir varios bloques para procesarse. Ethereum abrió el camino, pero sus limitaciones son evidentes. Ripple XRP fue diseñado para pagos. No son contratos inteligentes, pero introdujeron ganchos como un peso ligero. Alternativa. Hooks permiten lógica de transacciones, como convertir tokens o imponer límites, pero no pueden ejecutar de apps ni contratos inteligentes complejos. Es un avance para XRP, pero no es una plataforma completa de contratos inteligentes. Ahora, hablemos de XPR Network. En lugar de usar EVM, XPR ejecuta contratos inteligentes en Wasm o WebAssembly, que es más rápido que EVM. Optimizado para rendimiento, admite múltiples lenguajes como Zepus+, TypeScript y más. No Solidity en Ethereum, ejecución más eficiente. Esto es menor uso de recursos y mejor escalabilidad. Esto hace que XPR Network sea ideal para dApps de alto rendimiento, DeFi y aplicaciones empresariales que requieren velocidad y flexibilidad. En el mundo real, no todas las plataformas de contratos inteligentes son iguales. Ethereum, EVM, junto con Solidity, es potente pero lento y costoso. Ripple con Hooks es ligero, pero demasiado limitado para dApps reales. XPR Network con Wasm es rápido, eficiente y amigable para los desarrolladores, lo que es la mejor opción para aplicaciones blockchain escalables. ¿Quién controla las redes blockchain? Algunas blockchains dan el poder a sus usuarios, mientras otras dependen de un pequeño grupo que toma las decisiones. Analicemos cómo funciona la gobernanza en XPR Network, Ripple y Ethereum. Ethereum es descentralizado, pero la mayor parte de su gobernanza ocurre fuera cadena. Las actualizaciones y cambios se proponen a través de las propuestas de mejora de Ethereum, o EIP, que los desarrolladores y las partes interesadas discuten fuera de la cadena. Las DAOs, u organizaciones autónomas descentralizadas, permiten proyectos tengan gobernanza sin formar parte de Ethereum. Están construidos encima de ello. Las decisiones son tomadas por la comunidad de desarrolladores de Ethereum, no por el usuario promedio. Así que, aunque Ethereum es descentralizado, su gobernanza es mayormente informal y ocurre fuera de la blockchain. Ripple XRP adopta un enfoque muy diferente. No es descentralizado porque la mayoría de decisiones vienen de Ripple Labs. Los validadores no votan cambios de protocolo como en un sistema descentralizado. Aunque XRP tiene sólida red de pagos, los usuarios no controlan la evolución blockchain. En términos de gobernanza, Ripple está centralizado en comparación con Ethereum o XPR Network. Ahora hablemos de XPR Network. Debería funcionar la gobernanza en blockchain. Cada cambio importante es votado por los poseedores de tokens en la blockchain. Es transparente, descentralizado y está integrado en el sistema. A diferencia de Ethereum, la gobernanza no es solo consenso social. Las decisiones pueden aplicarse automáticamente a través de contratos inteligentes. Esto es lo que llamamos verdadera gobernanza en cadena, donde los usuarios deciden el futuro de la red. En un mundo descentralizado, la forma en que las blockchains toman decisiones es fundamental. Ethereum depende de discusiones fuera de la cadena y DAOs. Ripple está completamente centralizado. XPR Network otorga poder a sus usuarios con votaciones reales en cadena. Por eso, XPR Network se siente como un sistema operativo descentralizado, no solo otra blockchain más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean las nuevas criptomonedas? No todas las blockchains lo hacen fácil. Algunas tienen tokens incorporados, otras requieren contratos inteligentes personalizados, que es costoso y complicado. Ethereum es el rey de la tokenización, pero crear un token aquí requiere un contrato inteligente. Necesitas escribir y desplegar un contrato ERC20. Necesitas un desarrollador y un solo error en el código puede llevar a vulnerabilidades. Desplegar el contrato cuesta tarifas de gas y las interacciones como las transferencias también requieren gas. Ethereum nos dio estándares de tokens, pero crear tokens aquí no es amigable. Ondulación XRP. Tiene la creación de tokens integrada con XRP Ledger. No se necesitan contratos inteligentes. Los tokens pueden emitirse directamente. Es rápido y eficiente, pero la personalización es limitada. No puedes construir lógica compleja en Ethereum. Es ideal token simples, pero no es lo mejor para economías de tokens avanzadas. Ahora hablemos de XPR Network, lo mejor de ambos mundos. Como Ripple, tiene la creación de tokens incorporada, así que no se necesitan contratos inteligentes. A diferencia de Ripple, admite personalización, lo que lo hace potente y escalable como Ethereum. La creación de tokens es instantánea, gratuita y segura por defecto. Si lanzas un token de utilidad o de gobernanza o un NFT, XPR Network lo hace sin esfuerzo. Al final del día, la creación de tokens debería ser simple, rápida y segura. Ethereum requiere programación y tarifas de gas. Ripple es fácil, pero carece de flexibilidad. XPR Network ofrece la mejor solución. Creación instantánea de tokens sin riesgos de contratos inteligentes propios. Por eso XPR se siente más como un sistema operativo descentralizado, no solo otra blockchain. Información, imaginar, usar una aplicación descentralizada o DApp y nunca preocuparte por las tarifas de gas. Parece imposible. Bueno, no todas las blockchains facilitan las interacciones con DApps. Comencemos con Ethereum. Cada vez que usas una DApp, ya sea intercambiando tokens, acuñando NFTs o haciendo staking, tienes que pagar tarifas de gas. Las tarifas fluctúan según la congestión de la red. Los costos varían desde unos pocos centavos hasta cientos de dólares. Los usuarios deben tener Ethereum en su billetera para pagar las transacciones. Esto hace que Ethereum sea caro y frustrante, tanto para usuarios como para desarrolladores. Ripple XRP es mejor en términos de costo. Las tarifas son muy bajas, 2 diez milésimas de dólar por transacción. Es rápido y barato, pero aún así no es sin comisiones. Si quieres interactuar con una aplicación basada en XRP, aún debes tener XRP para interactuar. Así que, aunque es más barato que Ethereum, no resuelve completamente el problema de las comisiones. Ahora hablemos de la red XPR. En vez de pagar por cada transacción, las DApps pueden patrocinar transacciones utilizando recursos gratuitos. Los usuarios no necesitan tener XPR para usar una aplicación. Las transacciones pueden ser cubiertas por la propia DApp. Esto crea experiencia similar Web2 para usuarios, mientras mantiene la blockchain completamente descentralizada. Todos los usuarios reciben una cuenta gratis con recursos para realizar transacciones en la blockchain completamente gratis. Sin fricción, sin comisiones de gas, solo transacciones fluidas y sin comisiones. En el mundo real, las comisiones de gas son barreras para la adopción masiva. Ethereum siempre requiere comisiones. Ripple, más barato, pero aún no es gratis. Red XPR, sin comisiones para transferencias y mayoría de las interacciones en la cadena. Por eso, XPR es más que solo una blockchain. Es un sistema operativo descentralizado creado para el uso en el mundo real. Una de las mayores críticas a la tecnología blockchain, el consumo de energía. Algunas blockchains consumen tanta energía como países enteros, mientras que otras son ecológicas desde el inicio. Ethereum usó prueba de trabajo POB, lo cual era increíblemente intensivo en energía, similar a Bitcoin. En 2022, Ethereum pasó a PoOS, reduciendo su consumo de energía en más del 99%. Operar Ethereum requiere validadores haciendo staking ETA y ejecutan nodos. Es más eficiente, pero utiliza cantidad considerable de energía. Así que, aunque Ethereum es más ecológico que antes, no es la blockchain más eficiente energéticamente que existe. Ripple XRP es eficiente en consumo de energía, porque no utiliza minería. En lugar de prueba de trabajo o prueba de participación, Ripple se basa en un modelo de consenso con validadores de confianza que aprueban las transacciones. Esto hace que las transacciones de XRP sean rápidas y de bajo consumo, pero la desventaja es que es centralizado. Solo un pequeño grupo de validadores controla la red. Así que, aunque Ripple consume poca energía, eso tiene el costo de la descentralización. Ahora hablemos de XPR Network, diseñada para ser tanto de bajo consumo energético como descentralizada. Al igual que Ripple, no requiere minería ni staking, manteniendo el consumo de energía increíblemente bajo. Pero a diferencia de Ripple, XPR Network es descentralizada con productores de bloques para validar transacciones sin altos costos energéticos. Alta velocidad, deficiencia energética y sin preocupaciones medioambientales. Esto convierte XPR Network, una de las cadenas de bloques más ecológicas del mundo. En el futuro, las blockchains deben ser escalables y sostenibles. Ethereum, mejoró con Proof of Stake, pero aún tiene un uso energético moderado. Ripple, eficiente en energía, pero centralizado. XPR Network, consumo de energía ultra bajo manteniendo la descentralización total. Por eso XPR Network, diseñada para largo plazo. La mayoría piensa en las blockchains como registros de transacciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas blockchains funcionan más como un sistema operativo descentralizado o solo una capa de liquidación? Ethereum es excelente para DeFi, NFTs y contratos inteligentes, pero en esencia sigue siendo solo una capa de liquidación. Las transacciones se finalizan en Ethereum, pero depende de aplicaciones y servicios externos para una funcionalidad real. No puedes ejecutar aplicaciones nativas, todo debe ser implementado como un contrato inteligente. Tarifas gas, problemas y escalabilidad hacen sentir Ethereum más como un libro de contabilidad financiera global que como un sistema operativo real. Ethereum revolucionó con los contratos inteligentes, pero no está hecho sistema operativo. Ripple XRP es más limitado aquí. Está diseñado únicamente para pagos. No hay contratos inteligentes, solo hooks. No hay aplicaciones integradas, ni capa de gobernanza. Solo una red financiera de alta velocidad para mover dinero. Aunque XRP es excelente para pagos, no está diseñado para aplicaciones descentralizadas. Ahora hablemos de XPR Network, que funciona más como un sistema operativo descentralizado que solo como una blockchain. Las cuentas, un nombre, hacen que la blockchain se sienta más como un sistema real de usuarios. Carteras multisig integradas, sin necesidad de aplicaciones de terceros. Gobernanza en cadena, que funciona como un sistema de actualizaciones. Creación nativa de tokens, sin contratos inteligentes. Sin comisiones y recursos patrocinados para de apps. No es solo una blockchain, es un sistema completo para aplicaciones descentralizadas. Las blockchains son registros digitales. Registran transacciones, pero no funcionan como un sistema operativo real. Ethereum, una capa de liquidación para DeFi y contratos inteligentes. Ripple, una red de pagos rápida. XPR Network, un sistema operativo descentralizado completo, diseñado para la velocidad, la usabilidad y aplicaciones del mundo real. Por eso XPR Network es mucho más que solo otra blockchain. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para que se procese una transacción? Algunas blockchains tardan segundos, mientras que otras tardan minutos. O incluso más, si hay congestión. El tiempo de bloque de Ethereum es de unos 12 segundos por bloque, así las transacciones no son instantáneas. Dependiendo de la congestión de la red, podrías esperar de 30 segundos a minutos para confirmar. Si pagas una tarifa de gas baja, tu transacción se atasca, esperando a que los mineros o validadores le den prioridad. Y para la finalidad, puede tomar varios minutos o incluso horas para una confirmación profunda. Seguridad. Ethereum es más rápido que Bitcoin, pero aún es muy lento para transacciones instantáneas. La situación XR es mucho más rápido que Ethereum gracias a su mecanismo de consenso. El tiempo de bloque es de 3 a 5 segundos. Las transacciones se confirman al instante. No hay que esperar a que las tarifas de gas fijen la prioridad, así que las transacciones se liquidan de manera rápida. Pero como Ripple se enfoca en los pagos, la velocidad no se aplica a la ejecución de contratos inteligentes complejos. Excelente mover dinero rápido, aunque no es ecosistema blockchain completo. Ahora hablemos de XPR Network, donde la velocidad es prioridad. Acciones. En 0,5 segundos. Más rápido que Ripple. El camino por delante de Ethereum. Las transacciones no esperan en una cola. Se procesan de forma asíncrona, así que no hay congestión ni largos tiempos de espera. Tan rápido que MetalX, el DEX nativo en XPR Network, tiene un mecanismo de libro de órdenes completo, que funciona totalmente en cadena. Aquí no hay lógica fuera de la cadena en JavaScript. Esto hace XPR Network perfecto para dApps. DeFi y pagos en el mundo real que requieren ejecución instantánea. En un mundo donde la velocidad importa, el tiempo de bloque lo es todo. Ethereum, 12 segundos por bloque, pero puede tardar más si hay congestión. Ripple, de 3 a 5 segundos. Pagos más rápidos, pero funcionalidad limitada. XPR Network, bloques rapidísimos de 0.5 segundos. Perfecto para aplicaciones de alta velocidad. XPR Network es de las blockchains más rápidas y eficientes del mercado actualmente. Cuando observas cómo se expande cada categoría principal, todo se reduce a esto. Ethereum, potente, pero lento, caro y depende de la capa 2. Ripple, rápido y con bajas comisiones, pero limitado a pagos y algo centralizado. XPR Network, rápido, escalable, sin comisiones. Descentralizado y construido para el futuro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que XPR Network ganó esta comparación? Déjame tu opinión en comentarios y si te gustó este análisis, dale like. Sígueme, suscríbete más contenido.